Le comento por otra parte que la selección mexicana de béisbol, la noche de ayer, o más bien esta madrugada, derrotó 11 por 9 a Venezuela. Y se había dicho antes del partido por los organizadores que si México ganaba con dos carreras de ventaja a Venezuela, pasarían a un partido eliminatorio este día. Pero entrada la madrugada dijeron que estaban eliminados. Que el comité organizador determinó que el equipo vinotinto tenía a su favor el criterio del desempate, a pesar de una apelación presentada por la novena mexicana. El desempate entre Venezuela e Italia será hoy a las 7 de la noche desde Guadalajara. Vean ustedes cómo festejó el equipo mexicano. Había Venezuela, sabían que estaban eliminados. Y luego salieron con que dice mi mamá que siempre no. Y vino esta reconsideración en la fórmula matemática al no considerarle a México el inning en que recibieron cinco carreras contra Italia. Y en fin, le puedo afirmar que en este momento hay reuniones, que está Edgar González y Adrián González, máximos representantes del equipo mexicano, con las autoridades de Major League Baseball, pero parece que esto es un desgarriate. Y algunos peloteros como Osuna, el cañón, gran cerrador mexicano, dijo no vuelvo a participar en este tipo de eventos, porque los propios organizadores les dijeron qué hay que hacer para llegar al partido definitivo este día, ganarle a Venezuela por dos carreras. Así sucedió y luego dijeron que siempre no.